Del mejor luchador rudo, trae el mejor coquito de Puerto Rico, y ese es el coquito chiquistariano. El coquito chiquistariano, de la manga de Chiquistar, sale más de 29 deliciosos sabores de este sabroso manjar que no puede faltar en tus fiestas. Ordena el tuyo y pregunta por la taza y la camiseta chiquistariana con tu orden. Ordena tu combo ahora al número que está en pantalla.